Saludos desde Madrid. Primeramente agradecer al Departamento de Educación a Distancia del Centro de Tecnologías para la Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores de Sacatlán el que me permita compartir estos momentos con ustedes en este seminario. Muy especialmente también agradecer a Rubén Durán las gestiones en la realización de esta charla y este seminario. Primeramente, presentarme. Mi nombre es Ángel Fidalgo Blanco. Soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que es una universidad joven. Se creó en 1971 y que tiene 3.000 profesores y 35.000 estudiantes. También tiene 18 centros, en su mayoría centros que imparten ingeniería y 39 titulaciones. Aunque es una universidad de reciente creación, como decía, en 1971, los centros que la componen son centros con una tradición histórica importante en España. Son los más antiguos de España. Estoy ubicado concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, que es una escuela que se crea en 1777. La idea de estas escuelas es que eran autónomas y en un momento determinado histórico se unen las Escuelas de Ingeniería de Madrid, creando la Universidad Politécnica de Madrid. Esta escuela, Técnica Superior de Ingenieros de Minas, tiene una historia común con México, ya que uno de los profesores que comenzó a impartir clase en esta escuela fue don Fausto de Lullas, con otros colegas descubridos del Wolframio, quien en 1792 crea el Real Seminario de Minería de México. Este seminario, como todos ustedes saben, no solo se dedicaba a la minería, sino que, desde su reciente creación, fue un centro de innovación, de nuevo pensamiento, incluso participando de forma muy activa en la independencia de México. La Escuela de Minas también siempre ha sido un centro activo, sobre todo en la innovación educativa. A principios de los años 80, el primer congreso de informática educativa se realizó en esta escuela, en la Escuela de Minas de Madrid y Energía, y uno de los primeros CDER o multimedia que se desarrollaron en España se realizó también en la Escuela de Minas y Energía de Madrid. Esta escuela tiene un laboratorio que se denomina Laboratorio de Innovación en Tecnología y la Información, del cual soy su director, y en este laboratorio realizamos desarrollos e investigación en innovación educativa, en trabajo cooperativo, en gestión de conocimiento, y también tenemos una línea que se basa en la divulgación y formación de la innovación educativa. En esta línea es donde se ubican el desarrollo de los MOOC, el desarrollo de cursos online, de redes sociales, de congresos, de seminarios, de publicaciones en revistas, todo, podríamos decir, que un conjunto de actividades destinadas a promover la utilización de la innovación educativa para la mejora del aprendizaje en todos los centros y en cualquier ámbito educativo. En este seminario, titulado Aprendizaje de Masivo, los MOOC, se tiene una serie de contenidos que les paso a describir brevemente. Primeramente, es importante saber qué es un MOOC, pero no saber su descripción técnica o el significado de sus siglas, sino distinguir un MOOC de algo que se le puede parecer, como puede ser un curso online abierto y libre, por ejemplo. Vamos a ver lo que es un MOOC por dentro. Vamos a conocer las características y el comportamiento de la mayoría de los MOOC que existen actualmente en el mundo. Vamos a reflexionar un poquito sobre si los MOOC son un caso de éxito o no, es decir, si tienen tanta fama como merece y si son eficaces y efectivos. Vamos a ver los tipos de MOOC. Es importante conocerlos porque el planteamiento metodológico y tecnológico es bastante distinto. Les mostraré el modelo de MOOC que estamos desarrollando y que aplicamos habitualmente y que nos está dando unos excelentes resultados. También explicaré brevemente uno de los últimos avances que se están haciendo en MOOC, también desarrollado por nuestro equipo, y así como tres aspectos ya más destinados a la aplicación del MOOC. Así es, pues, el punto 7. Veremos qué criterios tendríamos que escoger para elegir un MOOC, si queremos hacer un curso de este tipo. Primero, un punto, el número 8, para las personas que se quieran meter un poco más profundamente en el MOOC, e incluso, por qué no, desarrollar un MOOC. Y, finalmente, pues, para las personas que deseen investigar y profundizar en aspectos científicos de los MOOC. Bien, el primer punto es qué es un MOOC. A lo largo de la presentación verán una serie de iconos que son una serie de enlaces. Estos iconos representan que es un enlace a un blog, concretamente, donde no solamente van a ver lo que se describe concretamente en esta diapositiva, sino que, además, podrán ver que hay una breve descripción y que, además, hay un debate sobre lo que se explica en esta, concretamente, en esta diapositiva. Bueno, pues verán que hay una breve explicación, muy pequeñita, y después una serie de comentarios que enriquecen mucho esa aportación. La mayoría de las diapositivas verán que tiene este enlace. Bueno, decíamos que, en primer lugar, vamos a distinguir un MOOC de otras cosas parecidas. Y para ello tenemos que ver tres aspectos. ¿Qué es un MOOC? ¿De dónde proceden? Y, además, ¿quién os impulsan? Lo primero, ¿qué es un MOOC? Son el acrónimo en inglés de curso en línea, que es a las que se refieren estas dos últimas palabras, el abierto y el masivo, es decir, cursos online abiertos y masivos. Que eso significa que son cursos que están abiertos a todas las personas que se quieran apuntar al curso y realizarlo a través de una plataforma online. Además, habitualmente, los recursos son abiertos y también, mayoritariamente, la formación es gratuita. No el certificado, que no suele ser gratuito, pero la formación sí suele ser gratuita en este tipo de cursos. Estos cursos vienen de una de las iniciativas denominadas de conocimiento en abierto. Son iniciativas donde, a lo largo de la historia, han pretendido que el conocimiento sea más accesible y no sólo que sea accesible, sino que lo sea para todos y, además, que lo sea de forma gratuita. En 2004 se populariza un aspecto importante en el conocimiento en abierto, que eran lo que se denominan recursos en abiertos, que era la idea de que se podía publicar, que se podía crear contenidos bajo licencias abiertas, es decir, que la distribución de esas licencias, de esos contenidos, no costaran dinero a los lectores. Y ese movimiento no se inicia, se inicia en 2004, pero se populariza en esas fechas. Asimismo, hay otra iniciativa, que la impulsan universidades de prestigio a nivel mundial, donde se crean los contenidos de una determinada asignatura, también se publican en abierto, es decir, que los apuntes, los contenidos, los recursos de las asignaturas universitarios se hacen públicos, se liberan, para que todo el mundo lo puedan hacer. Y esto se conoce con las iniciativas OCW, y estas iniciativas también tienen su auge en 2007. Y finalmente, hay una formación en abierto, es decir, no solo se están poniendo los contenidos de una asignatura concreta de la universidad, sino que se da una cierta estructura pedagógica, se atiende muy superficialmente las dudas, y de alguna forma se trata de dar una formación sobre esos contenidos. Es decir, que no solo hay unos contenidos online, sino que además hay una formación. Aprovecho ya también para explicar otro icono, en este caso, en estos iconos, lo que se trata de poner es una ampliación de información. En este caso, si pulso sobre este icono, pues saldrá un vídeo explicando concretamente una mayor información de esta misma diapositiva que hay aquí. Toda esta línea cronológica en el tiempo del movimiento de contenidos en abierto, como les decía, tiene su auge en los MOOC, digamos, el último peldaño, la última visibilidad de este movimiento en abierto. Pero estos aspectos innovadores en lo que es la enseñanza en abierto, pues están muy ligados a lo que se denomina innovación educativa institucional. Esto es que las universidades están promoviendo tanto que el profesorado ponga asignaturas en abierto o CW o que el profesorado haga cursos también en abierto los MOOC. Y esto nos llega al siguiente aspecto, que es quién promueve este tipo de cursos, este tipo de cursos online. Los grandes promotores son las universidades, son los centros educativos universitarios los que están interesados en hacer MOOC. Y estas universidades, junto a empresas privadas, se agrupan de lo que se denomina plataformas. Así pues, una plataforma lo que tiene es un conjunto de MOOC. A nivel mundial hay plataformas como CDX, Uldazim y AdaX, que es en castellano, donde lo que podemos encontrar es un gran número de cursos abiertos en línea, masivos, en los que cualquier persona puede cursarlos. Y además, pues al final del curso se suele entregar unos certificados firmados por las universidades que avalan esa creación. Por lo tanto, para entender que es un MOOC, podríamos resumirlo como que son cursos online, en abierto, donde no se cobra ni por el acceso a los contenidos, ni por el acceso a la formación, que están validados y acreditados por las universidades. Dicho de otra forma, un profesor que de forma individual quiere hacer un MOOC, no lo puede hacer si no tiene el control de calidad, el aval y el permiso de su universidad. Por lo tanto, como les decía, un MOOC no es cualquier curso. No es cualquier curso que esté en la red y que se puede hacer de forma libre y gratuita. Un MOOC tiene que estar avalado por la universidad, un centro de formación acreditado, y tiene que ser, digamos, cumplir unas determinadas normas de calidad, estar autorizado por la universidad y además estar dentro de una de las plataformas de los MOOC. Otro de los aspectos que les decía en el segundo apartado era ver un MOOC por dentro, porque muchas veces explicamos que es un MOOC, se define de forma sencilla, se entiende, pero tendremos que adentrarnos un poco en ver cómo funciona, ver qué es lo que hay por dentro para entenderlo. En este caso, yo les voy a exponer, digamos, las interioridades de un MOOC de MiriadaX, que es, como les decía antes, la plataforma más importante de MOOC en castellano, a nivel mundial, y de un curso que se denomina Innovación Educativa Aplicada. Los datos que les voy a poner son de la que se corresponden con la primera edición, pero en este momento vamos a comenzar la cuarta edición pues a finales de este 2016. Estos cursos se parecen de forma muy, muy, muy similar a los que son los clásicos cursos online de cualquier universidad. Y donde hay una serie de módulos que podemos interactuar con ellos y vemos que hay una serie de apartados y una serie de ejercicios. Eso es, digamos, parecido a cualquier curso que hayan visto cualquier persona que haya participado en una formación online. Lo que es diferente dentro de los MOOC son los niveles de participación. Por ejemplo, en el MOOC que les estoy exponiendo, Innovación Educativa, se matricularon 6.149 personas y un número de 6.000 personas inscritas no es un número excesivamente elevado. No es bajo, pero tampoco es que es muy alto. Hay MOOC que pueden llegar a tener 200.000 personas dentro de esa matrícula. Por lo tanto, una primera característica importante de los MOOC es que es masivo. Pero no solo que es masivo por el número de personas que se apuntan, sino que además es heterogéneo. Fíjense que en este curso nuestro, es un curso como este que dice Innovación Educativa, pues hay un 58% de personas que se inscribieron del sexo masculino y un 42% del sexo femenino. En este sentido, bueno, pues está más o menos equilibrado, pero fíjense, por ejemplo, los participantes. Los participantes, es decir, es un curso, como les decía, en una plataforma española que acoge cursos en castellano, pero que reside en España, en este caso, era de la Universidad Politécnica de Madrid. Y como ven, pues de España era poco más del 55%. Y el resto eran de países de todo el mundo. Como ven, el 10% era de México, era el segundo país en importancia de personas que hacían este MOOC. Y después Colombia, pero Argentina, Venezuela y el país en lengua no castellana que más personas tenía con un 2,5% era Brasil. Por lo tanto, ven que es heterogéneo en cuanto a la procedencia cultural de los participantes. Pero también es heterogéneo en cuanto a la profesión de los participantes. De estos, de todas las personas que me articuladas en el curso, el 50% eran docentes, lo cual puede parecer lógico, ya que era un curso de innovación educativa. El 22% casi eran estudiantes. Y un 27% eran personas ajenas al contexto formativo. Por lo tanto, como ven, también desde el punto de vista profesional, el perfil de las personas que se apuntan es bastante distinto. Pero lo mismo es los intereses formativos. Observen que un 16% de las personas que se apuntaron a este curso era por saber que era eso de la innovación educativa. Un 54% lo que querían era ver cómo la podían aplicar. Un 24% eran personas que ya sabían sobre innovación educativa, pero que lo que querían es ver si había otra visión o comparar con su percepción de lo que era innovación educativa. Y bueno, y un 6% lo único que querían era meterse para coger, descargar los materiales y estudiarles más tranquilamente. además es heterogéneo por como ven el nivel de estudios. Había personas que solo habían cursado primaria, muy poquitas, de secundaria, universitaria mayoritariamente y posuniversitaria y algunos aspectos profesionales. Y la edad de los participantes como ven también es un ratio, creo que la persona más joven, tenía 16 años que se apuntó y la mayor creo recordar que tenía 69 años los que se apuntaron a este MOC. Pero como ven el ratio mayor que podemos detener de asistentes a un MOC está entre 20 y 40 años. Como ven es masivo se apuntan muchísimas personas pero también algo que no está en la definición de MOC en el acrónimo de MOC pero que es muy significativo es que es heterogéneo. Si ustedes las personas que están viendo esta charla y escuchándola están relacionadas con el mundo docente que así lo entiendo por el perfil del centro donde estamos impartiendo y el seminario pues saben que es difícil para 60 personas para tener un curso de 60 personas online es difícil que se consiga un aprendizaje y son 60 personas pues por ejemplo de su centro formativo en un curso concreto que son homogéneas es decir que tienen una edad similar que tienen sus intereses similares y que están en un contexto muy similar bueno pues si eso es difícil imagínense para un curso de 6.000 personas masivo y tan tan distinto en intereses en objetivos en perfiles en profesiones en cultura pues claro que como ven es un tema difícil de llevar a cabo sobre todo para obtener un éxito informativo y es quizá por eso porque los MOOC una de las características también importantes es su alta tasa de abandono a nivel mundial estamos hablando de que los MOOC tienen un abandono medio de un 90% es decir de cada 100 personas que se inscriben en un MOOC 90 no lo terminen aquí ven una gráfica muy habitual en los MOOC es bastante habitual donde si recuerdan eran 6.100 personas las que se habían apuntado en el MOOC que lo comenzaron en 3.500 es decir que casi casi la mitad de las personas que se habían apuntado ni tan siquiera se metieron una sola vez ni abrieron el curso es decir ni abrieron una página del curso de las 3.500 personas que comenzaron observen que cuando finaliza el primer módulo el primer tema del curso ha habido una desección tremenda es una desección de más de mil personas y esto se suele deber a que bueno pues se meten hacen un tema y ya ven si les interesa o no les interesan o responde un poco a las expectativas que tenían en este caso ven que se produce una tasa de abandono muy alta y después ya las personas que pasan este primer MOOC como pueden ver pues ya se estabiliza ya no hay una tasa de abandono tan alta en nuestro caso la tasa de abandono fue un 70% lo cual se puede considerar un número excelente para este tipo de cursos por lo tanto les decía que era importante ver que era un MOOC sí pero también ver un MOOC por dentro y ver cuáles son esas características que suelen estar ocultas a las personas que no gestionan o que no han desarrollado un MOOC en tercer lugar me gustaría plantearles una pequeña reflexión de si los MOOC tienen éxito o no tienen éxito o los MOOC es un elemento que tendremos que considerar que puede tener un impacto en la formación de la universidad como todo en esta vida pues hay cosas que hay aspectos que favorecen que se implante un determinado método o tecnología en este caso estilo de formativo y esos aspectos positivos pues son esos que están teniendo aquí por ejemplo han tenido un gran éxito social son millones las personas que se han apuntado a los MOOC pero millones la plataforma de MiriadaX de cursos en castellano tiene más de 2 millones de usuarios se creó hace 3 años más o menos tiene también un gran apoyo institucional es decir las universidades que como ya les dije antes son cuna de generación de los MOOC pues lo promueven ayudan hacen convocatorias algunas remuneran económicamente al profesorado que hace un MOOC otras pues le reconocen unas determinadas horas de clase otras no hacen nada pero quiero decir que ni reconocen ni ni financian pero por lo menos no ponen trabas a que el profesor haga MOOC y además hacen una gestión sobre esos MOOC con un contento de calidad también es importante el cambio estratégico de los MOOC se está hablando mucho de que si casi todas las asignaturas de las universidades están en abierto y se puede además recibir una formación en abierto muchas personas están diciendo que esto es el germen para que desaparezcan las universidades es decir que la universidad potencia un método formativo que al final va a acabar con ellas eso dicen otros dicen que no que lo que está abriendo son que las universidades están abriendo a nuevos medios o a nuevos aspectos económicos para financiar las universidades es cierto que también han tenido un gran impacto en los medios de comunicación y también es verdad que hay una gran inversión sobre todo en lo que son las plataformas las plataformas no las universidades pero sí las plataformas donde residen los MOOC están recibiendo por regla general pues bastantes millones de dólares en ayudas por lo tanto que duda cabe que todo esto hace que el MOOC cada vez tenga más éxitos como unos globos que le impulsan hacia arriba pero hay otras cosas otros aspectos que le impulsan hacia abajo es decir que no está tan claro o que no están teniendo esa fama que parece que se les está dando esos aspectos son estos por un lado el modelo económico el modelo económico les decían que es muy dispar hay universidades que pagan a su profesorado otros les dan una acreditación otros les reducen horas de clase es gratuita la formación pero cuando vas a pedir el certificado de que has dado esa formación pues cobran cobran unas ciertas cantidades que suelen ser entre los 50 dólares tiene otro aspecto que tira hacia abajo es la alta tasa de abandono cualquier docente de los que estemos en esta en esta sala pues sabemos que si un curso la tasa de finalización es un 10% y hay un 90% de abandono es decir que ni siquiera acaba el curso pues cualquier profesorado sabe que eso es un auténtico fracaso formativo eso es es un digamos una debacle en el aspecto del aprendizaje bueno pues esa debacle la tenemos en los MOOC es decir si un docente ajeno al mundo de los MOOC ve estas tasas de abandono pues dirá mira yo no sé lo que es un MOOC pero desde luego funcionar no está funcionando y después la acreditación la acreditación los modelos que se está entregando pues no vale digamos nada comparada con lo que puede valer una acreditación en un curso presencial en esa misma universidad en la misma universidad que hace el MOOC el motivo son varios por un lado no hay un control de la persona que se apunta es decir puede haber una identidad falsa por lo tanto los certificados que se dan es similares a los que se pueden dar a una participación en un en un seminario online donde además no se comprueba la veracidad de la persona que se inscribe en cualquier caso las acreditaciones el valor de la acreditación siempre es en base al centro que recibe esa acreditación se está trabajando mucho en ella por ejemplo hay MOOC que ya lo que ofrecen es la posibilidad de hacerse una especie de examen presencial donde acredita la persona física que dice puede ser quién es y si supera esa prueba ya sí que le dan un certificado le dan una acreditación que tiene un valor un valor académico en otros casos por ejemplo nosotros estamos sacando unos MOOC que les hablaré al final de la charla de ellos donde lo que está consiguiendo es una acreditación con el con el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid es una acreditación más importante que se lo considera para su progreso profesional pero para ello en la selección de las personas que se apuntan hay un control y después un control y un seguimiento exhaustivo del proceso de formación lo que no cabe duda y esto sí que es muy importante es que en los MOOC independientemente de los defensores los detractores de los MOOC independientemente del debate que se está generando lo que sí es cierto es que nos está abriendo unas oportunidades tremendas a los centros que investigamos en innovación educativa a los centros como que están ustedes que es un centro tecnológico para la educación a distancia porque nos está dando la oportunidad de tener nuevos modelos estratégicos una nueva visión política económica de lo que puede ser la formación es la socialización la liberación la democratización de las universidades que denominan algunas personas nos está dando visiones para hacer nuevas plataformas una visión tecnológica nueva casi todos los MOOCs están haciendo con plataformas tradicionales que se emplean en cualquier curso online bueno pues vemos que por esa masividad masificación de los MOOC y por esa heterogeneidad de los mismos pues tienen que tener unos aspectos tecnológicos distintos y además nuevos modelos formativos nuevas visiones académicas de los procesos de formación online y a distancia por lo tanto los MOOCs son un excelente campo para investigar para crear nuevos modelos y en definitiva para buscar un nuevo impacto del proceso de la formación principalmente a distancia ¿qué tipos de MOOC hay? hay varios tipos los más famosos son los tipos X y C el C MOOC es el original del primer MOOC que se crea este tipo C y básicamente son digamos modelos que tienen un comportamiento muy similar al que tiene lugar cuando hay un aprendizaje en la red y de forma personalizada es decir en los entornos personales de aprendizaje donde una persona por su cuenta y de forma informal y a través de la red pues se busca digamos el proceso de formación interactuando con otras personas con inquietudes y perfiles similares bueno pues esos son los MOOC de tipo C que son los primeros que salen donde como ven tienen la tecnología básicamente son entornos personas de aprendizaje de redes sociales formación informal está muy centrado en las tareas la evaluación básicamente es más personal es más una autoevaluación o es más el conocimiento que se va aportando y creando en los propios entornos de aprendizaje es decir si yo hago un curso y soy capaz de crear algo en base a los contenidos de ese curso pues es ya una forma de evaluación y además digamos potencia bastante la cooperación en todo el proceso de aprendizaje de tal forma que la cooperación es las bases las raíces mismas de ese proceso de aprendizaje y después están los XMOC que son los más populares prácticamente todas las plataformas importantes o las más populares a nivel mundial utilizan este tipo de MOOC el EDX o Mirada X suelen acabar en X indicando que el tipo de MOOC son los X y estos son como os decía muy parecidos muy similares a lo que es un curso online de formación son aspectos ya por lo tanto que no son muy familiares al profesorado pues es una formación tipo conductista es una formación formal está muy centrada en los contenidos las evaluaciones son en T son en CERT es entrega de trabajos a veces hay evaluación por pares y hay una cooperación si es por pares se coopera en la evaluación y normalmente en los foros de preguntas y respuestas básicamente cada uno de estos dos MOOC tiene una serie de ventajas pues por ejemplo los X MOOC es ideal para personas que se quieren dejar guiar en el proceso de aprendizaje suelen ser cursos que están bien estructurados tanto en objetivos como en contenidos y además los propios contenidos son los que van guiando del aprendizaje en los CEMOC se basan más en conectivismo en relaciones en participación en redes sociales es el participante el que dirige su propia actividad por lo tanto aquí es más fácil perderse no está tan estructurado los objetivos de aprendizaje ni los contenidos y otra de las ventajas que tiene este tipo el CEMOC es que se van creando comunidades de aprendizaje en nuestro caso nuestro modelo de MOOC le hemos llamado modelo cooperativo con la idea que tengan las ventajas de los de tipo X y las ventajas de los de tipo C es decir que pueda estar guiada por los conceptos que pueda estar personalizado en las aplicaciones que suele estar estructurado que se cree comunidades de aprendizaje que se cree conocimiento cooperativo y que haya una continuidad de este curso incluso una vez que finalice este proceso de integración es digamos la visión que les decía antes que tiene mi laboratorio pero que es compartido con otros centros como es en la Universidad de Zaragoza también de España y en la Universidad de Salamanca pues estamos trabajando distintos grupos el grupo de investigación HIPTIC de la Universidad de Zaragoza el grupo de investigación Grial de la Universidad de Salamanca y el ITI de nuestra Universidad de la Politécnica donde estamos tratando de dar ese enfoque a los MOOC sobre todo para tratar esas condiciones de heterogeneidad esas condiciones de masificación y reducir la tasa de abandos básicamente este es el proceso típico usamos una plataforma de tipo X antes les decía que era Miriala X la plataforma donde tenemos cuatro de los MOOC que hemos desarrollado el equipo docente incluye una serie de contenidos en estos MOOC de forma previa al comienzo del curso que son los contenidos del curso los capítulos pero durante el curso los propios participantes los más destacados los más activos y entidades externas a las universidades también aportan contenidos es decir que a medida que se va desarrollando el curso se va engordando se va creando va aumentando el número de recursos para hacer este MOOC los participantes junto con el equipo docente participan en una red social y de esta red social de nuevo también se crean recursos que algunos de ellos van al curso van a la plataforma porque mejoran el curso y otros de ellos pues se organizan de forma externa al curso pues para que se pueda acceder toda la comunidad interesada en esa materia el símil que nosotros establecemos es de un árbol y ese árbol las raíces lo estaría poniendo la plataforma X el MOOC es lo que asienta los objetivos lo que define los caminos que puede tener ese curso lo que define la estructuración de contenidos es decir digamos hace de soporte al desarrollo del aprendizaje que se va a producir en el MOOC el tronco del árbol es el equivalente a la red social digamos que el engorde del árbol lo que es el soporte a las distintas ramas pues lo va a dar la interacción entre las personas y por eso en todos nuestros cursos lo que se tiene son una red social que los participantes utilizan para trabajar no solo en el curso sino en los temas relacionados con el curso y después los frutos de este árbol lo que genera es los recursos que seamos capaces de crear y después ponerlos de forma externa el curso esto es un poco el símil y la idea de los MOOC que hacemos como ven no se trata solo de dar un curso sino de como les decía antes es divulgar en este caso y potenciar para este curso concretamente la innovación educativa aquí tenemos varios ejemplos esto es una una comunidad de aprendizaje actualmente tiene 13.400 personas que participan en esta comunidad pero que se creó en 2013 con el primer MOOC el primer MOOC que hicimos de innovación educativa pues pensamos hacer una como les decía una comunidad donde la gente participaba más o menos fueron de las 6.000 personas que estaban apuntadas las que participaron más o menos de forma activa en esta comunidad y cada vez que hacíamos el curso usamos la comunidad de tal forma que cada edición del curso se han ido apuntando unas 1.000 personas son 3 ediciones las que se han hecho por lo tanto unas 3.000 personas de todas las que hay en esta comunidad se han apuntado porque han participado en el MOOC pero observen que hay 13.000 es decir hay 10.000 más de las que se han apuntado en el MOOC ¿y esto por qué? porque esto ya es autónomo es sostenible la idea con estas comunidades es que van creciendo por lo tanto al final con el MOOC ¿qué hemos conseguido? hemos conseguido crear una comunidad relacionada con la temática del MOOC que es autónoma que se sostiene que genera cientos y cientos de recursos que a la vez son útiles muchos de estos recursos que están en esta comunidad pues los metemos en el MOOC para la siguiente edición otro ejemplo de esos frutos en este caso es un wiki que se corresponde a otro MOOC en este caso sobre software libre y contenidos libres que podemos encontrar en la red y en esta ocasión pues los usuarios del MOOC y el profesorado del MOOC iba organizando y construyendo todos los recursos que se van generando por lo tanto lo que se tiene es como ven una serie de productos que se generan a partir del MOOC pero que después tienen vida propia y que además integran muchísimas personas por lo tanto un MOOC como pueden ver es mucho más que un curso porque podemos estar generando unas digamos redes sociales podemos estar generando unos recursos importantísimos dentro de este tema les decía también que esto funciona como espirales es decir cuando hacemos la primera edición del MOOC el árbol es pequeñito mil personas participaban en la red se tenían recursos pero a medida que se van creando ediciones como ven el árbol va creciendo se va haciendo gigante va dando más sombra va dando más frutos por lo tanto los MOOC nosotros utilizamos como un catalizador para este tipo de actividades además tiene una visión estratégica dentro de nuestras asignaturas y es la integración les decía que antes los MOOC por un lado generaban redes sociales y wikis que los MOOC utilizan conocimiento en abierto pero esta red social se enriquece muchísimo porque como vimos antes el perfil de los participantes es muy dispar en este caso concreto este esquema se corresponde al MOOC de software libre teníamos entidades oficiales que habían aplicado software libre desarrolladores informáticos programadores en software libre visionarios de software libre claro que un alumno de una asignatura nuestra pueda estar en contacto y pueda compartir recursos con profesionales con entidades que están aplicando lo que estamos tratando de enseñar la asignatura pues evidentemente no está un enfoque totalmente distinto a nuestra asignatura estamos integrando en nuestra asignatura entre las cuatro paredes que puede ser una asignatura presencial en nuestra universidad estamos utilizando integrando perdón el mundo externo la industria los profesionales los contenidos las empresas que ya están aplicando esos contenidos por lo tanto como ven un MOOC les decía en esas oportunidades en ese digamos nuevo escenario que se nos plantea que si sabemos aprovechar las características del MOOC si sabemos aprovechar eso que puede parecer que va a ser difícil conseguir el aprendizaje sí que es verdad que podemos transformar tanto nuestras propias asignaturas como digamos favorecer a través de lo que hacemos en nuestras asignaturas el desarrollo social y mundial en un determinado área completa también les decía que les iba a tratar de mostrar un nuevo concepto de MOOC actualmente se está en investigación aunque ya hemos hecho la primera edición de los MOOC y es una plataforma que ha desarrollado tres universidades la Politécnica en Madrid la Universidad de Salamanca y de Zaragoza a través de estos grupos que les decía anteriormente que estamos trabajando de forma conjunta y el concepto este campus es decir hay una serie de MOOC relacionados con una misma temática por ejemplo tenemos el campus de innovación educativa y en este campus tenemos cursos de innovación educativa tenemos cursos de trabajo operativo cursos de tecnología free teaching y cursos de redes sociales y tenemos también cursos pues de gestión de 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 conocimiento todo ello con un enfoque educativo estos cursos son adaptativos esto es lo que quiere decir que tanto los recursos como las actividades que componen el MOOC se adaptan al perfil pues por ejemplo si se hace un equipo de trabajo se pueden hacer profesores de secundaria de la asignatura de matemáticas por ejemplo para que puedan intercambiar experiencias entre ellos o por ejemplo se puede adaptar al perfil del participante o a los objetivos o al tiempo disponible del participante por lo tanto nosotros hemos generado un concepto de MOOC adaptativos que le hemos llamado AMOC de adaptatividad MOOC y estos MOOC lo que nos permiten es adaptarse a esa gran heterogeneidad que hay eso no quiere decir que después se aproveche esa heterogeneidad en las redes sociales para enriquecer incluso la propia asignatura pero bueno todo esto es un poco lo que estamos haciendo y además no solo eso sino que a lo mejor si hay un recurso o una actividad que ya ha realizado en un MOOC anterior se le convalida es decir estamos convalidando el aprendizaje ya realizado hay muchos MOOC que tienen partes comunes bueno pues pues se reconoce ese proceso ya de formación y el campo que le llamamos la plataforma e-MOOC de Intelligent MOOC es adaptativo es decir el curso a lo mejor está abierto el campo está abierto cinco meses y durante esos cinco meses tú puedes dedicarle una semana a hacer un MOOC otra semana a otro a los dos meses volver es decir no tiene una fecha de inicio ni una fecha final que son por ejemplo todos los MOOC de tipo X tienen fecha de inicio y final del curso de forma muy similar a la que puede ser un curso normal por lo tanto como ven tecnológicamente en nuestro caso estratégicamente y además también de forma de forma académica es decir en aprendizaje estamos tratando de crear nuevos internos nuevos contextos que por cierto en estos cursos sacaremos la siguiente edición a finales en septiembre en este enlace tienen la la plataforma y una descripción de los cursos en este caso los certificados sí que son gratuitos es decir son certificados de finalización donde se firma con el sello de la universidad y con la firma del profesorado y son totalmente gratuitos también en este mismo tipo de cursos se están llegando a acuerdos con instituciones donde la institución pues por ejemplo imagínense que en su centro tecnológico pues controlan qué personas se inscriben hay un control y hacen cualquiera de nuestros MOOC entonces ese centro una vez que finaliza el MOOC nosotros acreditamos lo que ha hecho esa persona y el centro le reconoce esa formación actualmente está funcionando así en varias universidades ya en de las que hemos creado el MOOC es decir que profesorado de esa universidad que haga este MOOC se le cuenta los créditos dentro de la universidad y como les decía antes también en el entorno universitario en la comunidad en la región de Madrid donde vivimos pues aquí también se le está reconociendo para su desarrollo profesional quedaban tres apartados ya muy breve van 40 minutos de charla donde una serie de recomendaciones pues para todas aquellas personas que después de esta charla o que ya tenían interés dicen bueno pues venga vamos a hacer un MOOC que nos interese más de todo tipo de contenido con lo cual seguro que haya alguno que les va a interesar bueno hay que ver tres cosas primero los objetivos formativos si no quieres ser una de esas de estar en ese 90% de tasa de abandono céntrese muy bien en qué contenidos tiene cuáles son los objetivos busque cuál es el profesorado del curso indague en la red quiénes son los profesores y así ven su perfil ven su relevancia e importancia respecto a los contenidos que van a impartir eso es importante que se haga porque así nos va a dar digamos una especie de baremo de calidad y además ver si se adecúan nuestros objetivos siguiente es usted pensar si solo quiere centrarse en los contenidos o si quiere socializar es decir si tiene si quiere tener contactos con personas con sus inquietudes intereses y compartir información y recursos en este caso hombre si es de tipo C sabe que lo va a tener si este tipo X es muy probable que no tenga actividad de socialización por lo tanto busque cuando acceda a la presentación del MOOC pues busque qué actividades tienen donde se socializa se comparte se coopera y además mire esa acreditación mire qué acreditación le dan y mire sobre todo si tienen que pagar por esa acreditación normalmente la acreditación tiene una parte que no cobra en mireada X por ejemplo cuando llegas has hecho el 75% del curso te dan un certificado no cobran y si quieres después un certificado te dicen que has hecho el 100% del curso y además con el sello de la universidad y la final del profesorado pues ya sí cobran unos 50 50 dólares está bien es decir no tengo nada que decir a que se pague o no se pague en los MOOC pero lo que sí es cierto es que antes de hacerlo tenemos que saberlo recuerden la formación es siempre gratuita pero eso a veces confunde o nos confunde y pensamos que la acreditación también para las personas que bueno pues vean esto y digan pues pues venga vamos a hacer un MOOC si ese es su caso les he facilitado un recurso que es un mapa donde este mapa van a tener muchísima información de por ejemplo como plantear un MOOC pues un MOOC si tiene 6.000 alumnos es impensable que haya un tutor que atienda a los 6.000 alumnos bueno pues eso quiere decir que tiene que tener unas determinadas formas de construcción donde entiendo que en el centro tecnológico para la educación a distancia pues son expertos en ese tipo de características pero bueno aquí tienen un poco todo y una serie de información y recursos para hacer todo todo lo que hay en el MOOC también el diseño como hacerlo de forma de forma metodológica etc además hay otro recurso también importante que es un curso que impartimos lo impartimos nosotros en la Universidad Política de Madrid y que eso lo impartimos al profesorado que quería hacer MOOC dentro de nuestra universidad bueno pues aquí tienen dentro del canal de YouTube de la UPM de la Universidad Política de Madrid pues tienen este sistema donde son una serie de cursos que le van a permitir pues hacer y diseñar un MOOC y conocer bastante temas de los MOOC también en este curso la última una de las últimas charlas espero recordar pues también les cuenta un poco lo que son las tendencias los aspectos metodológicos tecnológicos de los MOOC pues también si quieren profundizar ya a nivel mundial sobre cómo está el estado del arte en los MOOC como les decía a nivel mundial y finalmente para los que quieran investigar es decir si algunos de ustedes quieren tratar los MOOC de forma más científica pues le deja una selección de artículos de artículos donde hemos realizado diversas investigaciones de los MOOC o donde los datos que he expuesto pues tienen un referente científico pues quieren utilizarlo en distintas investigaciones o publicaciones y bueno pues en este caso he seleccionado seis hay bastantes más por si pues quieren un poco como les decía trabajar de una forma más científica en estos MOOC y yo lo recomiendo es decir si hay en esta sala profesorado que se va a animar a hacer un MOOC el planteamiento debe ser pues algo innovador debe ser algo que hay que compartirlo que debe servir para mejorar en general el conjunto de los MOOC que se hacen a nivel mundial y evidentemente debe orientarse y plantearse con un método riguroso científico para validar después los datos que puedan obtener bien esto esto es todo el volver agradecer una vez más al departamento de educación a distancia a la facultad de estudios superiores de Acatlán y evidentemente al centro tecnológico y a Rubén el Durán pues por que me den esta oportunidad de compartir con todos ustedes pues nuestra experiencia en los MOOC evidentemente les he puesto ahí mi correo y la dirección del blog que he utilizado en los enlaces web 2.0 para quedar a su disposición y por supuesto a través de Rubén pues si quieren alguna información adicional o cualquier otro recurso que nosotros podamos tener pues encantados de facilitarse una vez más muchas gracias por su atención y pues que espero que este seminario sea fructífero un saludo un saludo un saludo un saludo